Bienvenidos a Fisioterapia Online. Hoy vamos a hablar de por qué los hipopresivos reducen la cintura. Y efectivamente, los hipopresivos reducen la cintura. ¿Por qué? Porque realmente veremos en todos los ejercicios que la faja abdominal entra sola. Una de las cosas que no te voy a decir, Natalia, es entrar a la barriga. Para nada. Esta barriga, el gran milagro de los hipopresivos, es que sin pedirle que entre, esta barriga entra sola. Y esto es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar y vamos a verlo. Y vamos a intentar ver el por qué sucede esto. Por qué esta faja abdominal va entrando sola y hasta tal punto que la musculatura, que es la musculatura faja, en este caso el recto abdominal, los oblicuos externos que veremos, los oblicuos internos y el transverso, estos músculos, que son la faja, como realmente se ven hasta incluso estar agotados. Y lo que se denomina en el lenguaje un poco más técnico, tetanizar, que es por favor no puedo más. Y esto en Natalia se le ve y vamos a aprovechar de poder ver esto y poder entender por qué los hipopresivos reducen la cintura. Porque en algunos casos, incluso nos han dicho, bueno, vais diciendo siempre, como un vendedor de elixires casi, que esto hace crecer el pelo. No, perdón, digo, que esto hace reducir la cintura. Y, oiga, es que es verdad. O sea, es que en realidad, y lo vemos incluso en personas que tenéis ya una buena cintura, que tu cintura abdominal se ha reducido con la práctica de hipopresivos. Entonces, ¿le sucederá a cualquier persona? Sí. Y pedimos perdón por haber encontrado unos ejercicios que reducen la cintura. Pero creemos, muy importante para una estabilidad, para una estabilidad a nivel de columna, que esta faja abdominal se reduzca y haga realmente de faja. O sea, realmente esto es de mucho interés para cualquier persona para su salud. Vamos a verlo, cómo sucede y cómo nos lo vemos en Natalia, simplemente con las pautas que ya conocemos y que en otros vídeos de Fisio Online puedes verificar, crece y adopta la primera postura. Le llamamos Venus a esta postura. Flexiona las rodillas y fijaros lo que sucede en la faja ya solamente con tenerla en esta posición. Mira a ella al horizonte y solo con esta posición ya vemos que yo toco la faja y digo, esto me gusta porque tú no estás entrando en la barrera, supongo, ¿no? No me estarás haciendo nada. Vale. Entonces, pues oye, yo veo que esto está duro. Habrá personas que evidentemente esta reacción no sea tan evidente. Y dices, ah, pues a mí no... Bueno, oiga, siga trabajando. Paralelamente, y en otro vídeo lo hablaremos, haga unas pautas de alimentación como estás llevando tú, seguramente muy limpias, muy sanas, muy naturales, que hacen que el porcentaje de grasa sea bajo. Y seguro que esto es un síntoma de buena salud y de buena calidad de vida. Entonces, desde aquí simplemente flexiona un poco las rodillas, inclina un poco el eje y solo inspira, expulsa el aire y fijaros lo que sucede cuando ella abre la caja torácica. Bueno, pues la faja se va hacia adentro y si tenemos una cinta métrica y medimos, vemos que ahora hay menos cintura que cuando está inspirando. Ahora exhala, ahora hay un poco más de cintura. O sea, realmente lo que sucede es que ya la postura le da una orden a la faja abdominal de ceñirse, pero esto se multiplica cuando en realidad ella lo que hace es expulsar el aire y abrir las costillas. Y aquí tenemos todavía una mayor orden de faja, vete para adentro, se le da la oportunidad a esta faja abdominal de dibujar esta cintura, que al final, si lo comparamos con descansa, respira tranquilamente, descansa, si lo comparamos a su columna vertebral, lo que le estamos haciendo a su columna vertebral es realmente tener algo que protege y que le dará una buena base, lo que se denomina una buena estabilidad de la zona lumbo y pélvica de la columna, porque todo esto estará bien protegido por esta faja abdominal. Vamos a verlo en un ejercicio que todavía es más fácil de ver y podremos verificar cómo no solo la faja abdominal entra, como hemos visto ahora, sino que aparecen aquí unos músculos que tú solamente tendrás que pensar en abrir costillas y abrir costillas y a los 2-3 segundos aparecen unos músculos que están diciendo por favor, no me hagas contraer más porque no puedo más. ¿Qué músculos son? Los oblicos, los pilares de los oblicos, los que hacen que tu cintura sea así de estrechita. Pruébalo. Desde aquí, ponte un poco más así para poderlo ver desde la cámara, perfecto, y es una posición que le llamamos Artemisa, la tenemos en otros vídeos de fisioterapia online que habrás visto, simplemente es el peso hacia adelante pero está creciendo y tiene, como veis, todo esto en tensión, todo lo que es la cintura escapular en tensión. Pero nos vamos a fijar en qué sucede aquí abajo cuando abre las costillas. Inspira, expulsa el aire y inspira de nuevo. Ahora, expulsas el aire y fijaros cuando abre las cajas torácicas, abre, 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 abre y mirad lo que sucede aquí. ¿Veis lo que sucede? Abre un poco más, abre, ahí está, mirad. Y mirad lo que sucede en este lado también, sobre todo en este lado derecho un poco más. Inspira, exhala, lo repetimos tranquilamente. Inspira, es verdad que se agotan y que al final ya a ellos les cuesta. Inspira y una más, una respiración más, inspirad, expulsar el aire y ella piensa en abrir las costillas y al abrir las costillas el vientre va hacia dentro, pero ¿han visto lo que ha salido aquí? Abre un poco más, mira, ahora en el lado izquierdo, exacto, gracias, gracias. Descansa, ponte de rodillas y bueno, sí, es una sensación rara porque de hecho tú acabas de verificar lo que sucede esto en tu cuerpo. O sea, esto te sucede de un día para otro. A mí me pasó, concretamente, fue divertido mi anécdota, que es, era una sesión como esta, en vez de ser una sesión de vídeo para, en este caso, fisioterapia online, era una sesión de fotos para mí, porque había muchas fotografías, pero eran de mujeres. Y yo decía, bueno, pero ¿y el hombre? ¿No tiene columna vertebral un hombre? ¿No necesita una faja abdominal? Es más, no tenemos mucha barriga muchos hombres, ¿verdad? No tiene mucho, y no les convendría, bueno, primero una buena alimentación, pero además, ¿no convendría que esta faja hiciera de faja? Claro que sí. ¿Y qué sucede? Pues que, en realidad, tanto el hombre como la mujer necesita esto. Y solo había fotografías de mujeres. Entonces me hice yo mi propia fotografía y llevaba un tiempo como el tuyo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo hipopresivos? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Sí, yo llevaba así, pero lo has hecho un poco serio. ¿Tres meses? Pero lo has hecho serio. ¿Has seguido un poco el protocolo de venga, lo voy a hacer? ¿Eh? Que sí, por eso te digo. O sea, entonces, bueno, si seguís este protocolo, depende del porcentaje de grasa, pero se va a activar esta faja abdominal y se verán si hay poco porcentaje de grasa. Si no, notarás que algo por dentro, y esto nos lo explican así nuestros alumnos, nos lo explican así, noto como unas varillas por aquí dentro, es que a ti se te ven las varillas. Pues yo hice una fotografía, y hice una fotografía en el mismo ejercicio, en Artemisa, en este ejercicio que hacías tú, y cuando fui al ordenador y vi la fotografía, realmente me doy cuenta de que salía una cosa rara. Ah, ¿qué es esto que me sale ahí? Y entonces me di cuenta que eran los pilares, no los había visto nunca, los tuve que ver en una fotografía. Tú te las has visto ahora en un vídeo. Entonces, ahí tenéis las razones por las cuales están efectivos los hipopresivos en reducir la cintura. Llegan a hacer que los músculos de la faja abdominal pidan clemencia. Así que, sé duro con ellos, hipopresivos y fisioterapia online. Más vídeos en esta web. Llegan a hacer que los músculos de la faja abdominal pidan clemencia.